Hay buenas noticias para los contribuyentes toda vez que el Ayuntamiento de Tepic amplió el plazo hasta el próximo sábado 9 de mayo para que todo aquel contribuyente pueda realizar sus respectivos pagos relativos al agua potable, predial y licencia, lo mismo que el periodo para recoger boletos y poder participar en la rifa de un automóvil 2014 a efectuarse este 10 de mayo con motivo del Día de las Madres, y es que como se sabe la fecha límite establecida inicialmente fue el 30 de abril del año en curso. Ante esta ampliación de plazo, tanto para pagar sus contribuciones como para recoger sus respectivos boletos, que son entregados por cada 500 pesos de pago, se recuerda que los centros de canje ubicados en la Presidencia Municipal, Ceapa Tepic y Plaza Forum, en horas de oficina, siguen vigentes para la atención correspondiente. La Administración del municipio de Tepic encabeza al ingeniero Héctor González Curiel hizo del conocimiento que todos los pagos son acumulables para poder obtener un mayor número o por lo menos un boleto, es decir, que si al realizar el simple pago de agua potable no llega a los 500 pesos, cualquier suma que haya sido podrá juntarse con el resto de los otros pagos, como sería el pago del predial o la renovación del pago de la Licencia de Funcionamiento de Negocios 2014.